Porque hubo una boda este fin de semana y un total de 3 o 14 personas que están enfrentando ahora algún tipo de proceso porque sabemos que no se puede realizar una boda en tiempos de cuarentena. Y hubo un primer caso que seguramente todos recordarán y uno se pregunta, ¿y qué pasó de esa boda? ¿Qué pasó de esos esposos? Freddy, ¿estás con el fiscal del caso? Adelante. La propagación de la enfermedad. Sí, efectivamente Carolina está hablando el fiscal Oscar López que entiende la causa de la boda que fue también la primeramente mediatizada y está hablando justamente sobre eso el fiscal. Vamos a compartir lo que está diciendo. Nosotros tenemos que la ley 716 barra 96, en su artículo décimo, inciso B, establece. Hay una pena de penitenciaría y de multa, pero son delitos. En cuanto a eso, generalmente en la mayoría de los casos, ya que me estaba preguntando también acá el periodista sobre la cuestión de la aplicación de las medidas cautelares, por lo general se suelen solicitar en todos los hechos fundibles cuando no sobrepasan los 5 años medidas menos gravosas. En este caso, el incumplimiento de un decreto presidencial, que está todo dentro de un instructivo que lanzó el Ministerio de Salud, también de los diferentes ministerios, es un delito, es un crimen, se ajusta a hasta 5 años, más de 5 años, porque de allí va la situación si es que esta gente debe ir a prisión o si debe pagar una multa, ¿no? Bueno, realmente el hecho punible se establece en la ley 716 barra 96, en concordancia con el decreto presidencial que establece, por ejemplo, los requisitos, las condiciones que también es reglamentado, como usted dijo, y la pena es de 6 meses hasta 18 meses, o sea que no alcanza ni 5 años la violación de una cuarentena sanitaria, y por ende constituye un delito. Lógicamente, hay veces que se aplica la medida cautelar en los casos de flagrancia y cuando hay generalmente hechos punibles con eso, por ejemplo, cuando hay una resistencia, la persona se resiste o agrede al funcionario, al funcionario policial o algo así, lógicamente ahí suelen quedar detenidos. Y en este caso que usted investiga sobre esta boda, ¿en qué situación se encuentra esta investigación, doctor? Bueno, yo creo que está concluyendo en su fase inicial, digamos, ya apuntando los elementos, me refiero en su fase inicial a la realización de la resolución correspondiente, lo que corresponda, verán si corresponde o no formular una imputación a eso, pero con la imputación ahí se inicia un procedimiento directo. Ahora, lógicamente el Código Procesal Penal establece también salidas procesales con posterioridad a todos los hechos punibles, ¿verdad? Hay diversos, están los diferentes tipos de requerimientos que se pueden dar conforme al artículo 301 del Código Procesal Penal. ¿Ustedes todavía no imputaron a esta pareja, las llamaron ya a declarar, vinieron a declarar? ¿Hay informes que ya fueron contestados o no? Como yo le dije, estamos juntando, yo he emitido informes, están llegando los informes. El sábado 25 de abril pasó esto, Freddy. Pero ya están llegando y yo voy a empezar a acelerar esos pedidos para que también la población sepa que el Ministerio Público está trabajando y lo está haciendo en forma responsable. Estamos realizando y de que se va a tomar una determinación conforme a los elementos se van juntando, se va a tomar. Doctor, pero la gente puede hacer la analogía entre el caso de Luque, entre tanta cantidad de gente detenida en una boda y este otro del que se habla que son personas muy pudientes, con influencias y que se obra con esta gente justamente de una forma diferente. ¿No hay un mismo criterio para todos los fiscales? Entonces, yo le puedo decir algo. Cada fiscal es responsable por sus actos. Yo siempre, en la aplicación de medidas cautelar, yo no voy a hablar de procedimientos de otros fiscales. Voy a hablar sobre lo que yo puedo hacer. ¿Me entiende? Y ya existe una diferencia entre el caso de Luque y esto. ¿Por qué? En el caso de Luque hubo flagrancia. ¿Qué significa eso? Cuando se estaba realizando el hecho punible, que llega, se la prende o llega a la autoridad en ese momento. Ahí estamos ante un caso de flagrancia. Cosa diferente es en este caso que cuando nosotros hemos recibido la información, ya se constituyó en forma inmediata la policía, pero ya eso se había realizado ya con anterioridad. ¿Me entiende? Cuando usted se refiere a que se haya realizado con anterioridad, es decir que para usted existe una certeza de que esto ocurrió. Bueno, lógicamente con todos los elementos que estamos recibiendo, como yo le digo, y yo he pedido, he pedido que se informe sobre todos los casamientos que se realizaron en fecha 25 de abril. No es solamente en relación a este, sino también a otros que se pudieran haber realizado. ¿Y por qué es tan lento el proceso? Lógicamente nosotros necesitamos saber quiénes fueron los encargados de realizar eso. Y lógicamente tenés que saber si ellos tenían permitido o no. Es por eso que se han ligado los oficios correspondientes. Doctor, ¿sería fácil llamar a esta pareja aquí a declarar y preguntarles directamente, ¿ustedes se casaron o no se casaron tal día, a tal hora, que es lo que ustedes suponen? Lógicamente que si se les va a llamar, se les puede llamar ya en base a una imputación. Lógicamente se les va a llamar, pero por eso te digo, estamos juntando los elementos para tomar la determinación correspondiente. Y lógicamente se va a aplicar la ley en todos los casos es así. Una vez que se realiza la imputación, le llamas a indagatoria. Ahí vos le das el carácter de procesado. Puede responder o no libremente a las preguntas que le van a ser dirigidas. Elegir su abogado defensor de su confianza y todos los demás derechos que le asisten a procesado. ¿Hubo alguna presión con respecto a este caso? ¿Alguna orden superior? ¿Qué es lo que se está hablando, doctor? Yo le puedo decir que en ningún momento he recibido presión de nadie. De nadie. Y yo tampoco no me estoy moviendo por ningún interés que no sea la aplicación correcta de la Constitución Nacional y las leyes. Esa es la finalidad fundamental que me está moviendo. Y no he recibido presión de parte de nadie. Quiero aclarar esa circunstancia. No he recibido. Lógicamente que siempre existen instrucciones que uno tiene que guiarse. Guiarse. ¿Por qué? Porque como ya le dije, esto es una institución jerárquica. ¿Instrucciones de quién, doctor? Para algunos casos siempre hay instrucciones de los superiores. ¿Quiénes son los superiores? La Fiscalía Junta, Fiscalía General. Lógicamente y en los casos muy mediáticos siempre lógicamente se trabaja en base a instrucciones también. También tratando de acompañar, como usted dijo, un mismo criterio o algo así. Pero, como yo le vuelvo a repetir, nadie me ha presionado. Nadie no he recibido llamados de nadie diciéndome lo que yo tengo que hacer. Y lo que se tiene que hacer, se va a hacer. Quiero que ustedes estén plenamente seguros de eso. Doctor, pero de esto que se publica, doctor, es justamente lo que se habla ya esta mañana. De que hay una instrucción precisa sobre este caso. ¿Eso hay o no hay, doctor? Yo le puedo decir que hay una guía referente a presupuestos legales. Verá que el fiscal lógicamente tiene que utilizar presupuestos legales. Que son, de repente, eso suele ser muy común. Suelen darse las instrucciones referentes precisamente para la unificación muchas veces de criterios. que se deben de emplear. Y otro de los criterios que se ha mantenido últimamente es la flexibilización en cuanto a este tema de cuarentena. Precisamente porque había mucha cantidad ya de detenidos. Muchas veces la policía no contaba con los espacios suficientes. El peligro de contagio que pudiera, de repente, tener la persona que está en un calabozo compartiendo con otras personas. O sea que hay muchas cosas que hay que entender. Y tratándose de delitos, como yo le digo. Pero ahora sí es un hecho considerado como crimen. Lógicamente que ahí cambia. Ahí tiene que estar en prisión preventiva por lo general. Y aún así, si el hecho es considerado como crimen, muchas veces está facultado el propio juez a otorgar o no las medidas. Hay casos de eso. Pueden ser considerados como crimen, pero el juez tiene la facultad de otorgar o no medidas conforme a las circunstancias legales que se vayan presentando. Doctor, usted nos mencionó recién que el expediente fue elevado a los superiores, ¿no? ¿Usted está aguardando que ese expediente vuelva? ¿Cómo es eso, doctor? No, no, no. Yo le estoy diciendo que estamos juntando los elementos necesarios ahora. Y ya están llegando todos. Y yo creo que en estos días ya van a tener respuestas sobre una determinación que el Ministerio Público, al menos esta representación pública, pueda formular referente a este caso. Lo único que quiero que sepan es que se va a cumplir con la Constitución y las leyes. Nosotros estamos respetando, analizando todos los presupuestos legales. Todo. Muchísimas gracias. El doctor Oscar López, quien toma la intervención sobre esta primera boda, la que se mediatizó, al menos, que es la del señor Gabriel Euclides y Soledad Martínez, sobre este caso, el que tiene la investigación, no descarga una posibilidad de imputación, nos menciona que está recibiendo dichos informes que ha solicitado, compañera. Correcto, Freddy, te agradecemos. La comunicación justifica, el fiscal, de esta manera, cómo se está actuando en este caso en particular. Y cuando insistías también con relación a si hay algún tipo de indicación, es porque en su momento se mencionó que hubo una indicación por parte de la fiscal Samaniego, que recordemos es esposa del vicepresidente de la República. Pero veremos cómo avanza este caso, Freddy. Gracias.